Una jornada de reflexión y autocuidado de salud mental, con enfoque comunitario en el que participan profesionales que trabajan con la comunidad, fue la que se vivió en las dependencias de la Biblioteca Municipal ubicada en el Centro de Artes Escénicas. La iniciativa que ejecuta la Secretaría Regional Ministerial Ceremi de Salud, en la que tuvo una convocatoria conjunta con el alcalde Richard Rodoy Aguirre, surgió por los contextos de crisis social que en los últimos meses afectó a toda la población y busca difundir acciones para abordar el autocuidado como siempre. Los profesionales que participaron fueron de diversas áreas del municipio, tales como social, comunicaciones, salud, y se contó además con profesionales de la gobernación del Tamarugal. En la ocasión se realizó un análisis de los factores de protección y factores de riesgo de la salud mental, y se trabajó en equipo para sacar ideas para desarrollar estrategias y difundir el material a la comunidad para la prevención del cuidado de la salud mental. Se recibió una guía para el autocuidado de la salud mental en el que se ve las reacciones de las personas frente a situaciones inusuales, como lo fueron las manifestaciones sociales y a las cuales la comunidad debe estar atenta para prestar apoyo. Contiene además estrategias para el autocuidado y sugerencias de cómo ayudar a personas con mucha angustia o en crisis, cómo cuidar a los niños y niñas y adolescentes, y referencias para personas con mayores efectos hacia la demencia. Dentro de la ilustre Municipalidad de Bozalmonte, es importante invitar a la comunidad a reforzar los factores protectores de la salud mental, que son interacción positiva entre padres e hijos, conducta prosocial, crecimiento social-emocional, buena crianza, alfabetización, ejercicio físico, autonomía, adaptibilidad, estimulación cognitiva temprana, entre otros, factores que se pueden reforzar a través de diversos programas sociales y de salud que se desarrollan a través de los servicios municipales, sean parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO o de las diferentes unidades de salud municipal.